Bueno, pues la muerte es un hecho que está ahí para todos. Aunque queramos huir de ella es imposible porque tarde o temprano nos llega. Y si es algo que es natural y que vivimos a diario, bueno, yo por mi profesión, lógicamente, ¿por qué no hablar de ella? La muerte es un tabú en la sociedad de hoy donde lo que prima es el hedonismo, la belleza, cánones de materialismo y, claro, hablar de la muerte como que queda hasta feo en la sociedad de hoy. Pero la sociedad lo que pide es no sufrir y vivir el día a día y, bueno, esto no es una realidad. La realidad es otra. En la sociedad hay sufrimiento, hay dolor y, lógicamente, hay muerte. Pero nos falta cultura, cultura de formarnos en preparación, educación hacia el sufrimiento y la muerte. Hacia la pérdida, una despedida. Esto falta en la sociedad de hoy. Pero deberíamos empezar por educarnos desde que somos niños en las familias. Hoy en día a los niños no se les lleva el tanatorio. ¿Por qué? Porque intentamos impedir de alguna manera que no sufran. Pero esto, como madre, es inevitable porque la vida les va a deparar circunstancias y situaciones donde la pérdida se hace evidente, desde la pérdida de un trabajo a la pérdida de un buen amigo, a la pérdida de la separación de unos padres. Y trabajar esto desde que somos pequeños, de alguna manera, nos prepara para cuando llega una muerte real. Pero, bueno, ni los medios de comunicación acompañan, ni la sociedad de hoy. Y yo me atrevería a decir que ni en los colegios se habla de muerte, ni en las universidades, incluso ni siquiera en carreras universitarias como pueda ser medicina, enfermería, que en teoría nos enseñan para cuidar, pero en la cura, no tanto la muerte en enfermería. Tal vez se aborde más este tema, pero no es lo habitual. De tal forma que, bueno, pues se hace difícil como profesional sanitario cuando te tienes que enfrentar a situaciones de personas a las que cuidas donde viven una situación de final de vida, donde tienes que hablar con familiares, donde la muerte está presente, pero de alguna manera se oculta. Bueno, nos toca hacer un cambio en la sociedad para poder entender que es una realidad, que ninguno nos podemos librar de ella. ¿Y por qué no? Existen muertes bonitas, son dolorosas desde el momento que nos despedimos de un ser querido, pero cuando se vive con la entereza, como lo han vivido muchos pacientes a los que he podido atender y de los que he podido aprender, tiene mucho que ofrecernos la muerte, por muy dolorosa que sea. Bien, la sociedad de hoy no está preparada para la muerte, la muerte intenta programar desde cuándo nacer, cómo nacer, elegir el sexo de tu hijo, los cánones de belleza con la cirugía plástica según la moda, pero por qué no, si llegamos a controlar todo esto, por qué no controlar el momento de muerte. Pero creo que la ética debe estar implícita en la sociedad de hoy, donde tenemos que buscar lo que es bueno para la mayoría de la sociedad. La ciencia avanza, la tecnología avanza, pero no vale a cualquier precio, tiene que ser lo que sea lo mejor para todos. No todo lo técnicamente posible que ha desarrollado el hombre es éticamente admisible, de ahí que podamos hablar de un proceso de muerte natural, incluso cuando es esperada, por qué no, en casa, puesto que en casa es donde una persona se siente en la mayoría de las veces seguro, si tiene un ambiente familiar adecuado, en un proceso donde tú cierras tu ciclo de vida en tu hogar. Esto no siempre es posible, dependiendo de cada caso y cada circunstancia y cada historia de vida, pero mi experiencia como profesional sanitario es que se puede morir en paz y en domicilio. Es cierto que aunque la muerte se haga presente, muchas veces la gente lo quiere vivir como un acto íntimo, pero el acto íntimo muchas veces lo que requiere es que la gente no vea el miedo que produce la muerte de un ser querido. Compartirlo no es malo porque se pueden apreciar valores y atributos que tenemos las personas y que creo que es un aprendizaje. Estar al lado de la muerte te enseña a valorar lo que es el amor, la fraternidad, el cuidado, incluso cómo uno debe despedirse. Hay pacientes que aceptan su proceso de muerte y que incluso te llegan a verbalizar he tenido una buena vida, doy gracias a la vida que he vivido, a la familia que he podido crear, pido perdón a aquellas personas que he podido dañar y doy las gracias. Y creo que morirse en paz es posible si uno es consciente de su propia muerte. Es cierto que la muerte a veces produce situaciones trágicas por cuando son muertes inesperadas o en gente joven en el que nosotros pensamos que le queda vida por vivir, pero igual que nacemos morimos, nadie nos pregunta ni nos da permiso para si es el momento adecuado o no es el momento adecuado. Yo creo que la vida es un regalo, es un don que debemos de respetar. Pero la muerte tiene sentido desde el momento que hay vida y desde que nacemos tenemos que estar preparados para saber que la muerte se puede presentar en cualquier momento. Pero, como he dicho anteriormente, como no hay cultura de muerte, no nos educan para prepararnos para ello, no quiere decir que tengamos que estar continuamente preparándonos, hablando de la muerte, pero es cierto que no es una conversación normal. O sea, la oportunidad que dais de que esto pueda salir a la luz, que la gente pueda escuchar y hablar de la muerte, me parece un lujo. No se me ocurriría hablar en una cena entre amigos, vamos a hablar de la muerte, no es un tema. Es más, si se te ocurre hablar de ello, te tachan de... Bueno, mira que... o incluso la gente me pregunta a qué te dedicas y yo intento evitarlo porque o no te hablan en toda la noche o te cuentan la pena que han tenido de un ser querido que ha fallecido. Creo que habría que hablar con más naturalidad porque igual que uno prepara su boda o su comunión o un acto público alegre, ¿por qué no preparar cuando uno es consciente de su propia muerte? Existe incluso un día al año donde los...